Muévete, muévete, si crees en la gracia de Dios y en la consagración esta noche de Venezuela Quiero que te muevas y le digas a tres personas, hoy hay gracia abundante para Venezuela Hay gracia abundante para Venezuela, pastor que estás aquí, hoy quiero declarar que hay gracia Declara a dos o tres pastores, tus palabras tienen poder, declara que hay gracia abundante Gracia abundante, yo no sé si usted está aquí en esta noche, lo que yo sí sé es que Dios sí está aquí en esta noche Habrá alguna persona viva que vino a alabar a Dios, mueve las manos ahí donde está, mueve las manos Mueve las manos, mueve los pies, mueve los pies, mueve la cabeza, brinca, salta, gracia Gracia abundante para Venezuela, se suelta una gloria, están cayendo chispazos de gloria Están cayendo chispazos de gloria, hay gente que vino y va a ser sanada, hay gente que va a ser restaurada Hay gente que Dios va a llevar a otro nivel, hay iglesias que se les va a desatar Un crecimiento sobrenatural, algo está pasando en el universitario Y no es que el equipo está ganando, es que Cristo ya ganó, eso es lo que está pasando en este estadio La gente grita porque el hot ron le pertenece a Dios Habrá alguien que dice amén Puede tomar su asiento Gracias abundante para Venezuela ¿Sabe algo? Esta vigilia tiene una palabra rema y la palabra rema es consagrando a nuestra nación al Señor Consagrando nuestra nación al Señor Cuando estudiamos la palabra consagrar, que es lo que Dios mandó hacer Vamos a conseguir que la palabra consagrar tiene que ver con santidad Y la palabra santidad en el original hebreo es kadosh Y la palabra kadosh habla sobre algo apartado, diga conmigo apartado Cuando hablamos de santidad estamos hablando de kadosh Algo que está apartado para un propósito Eso que está apartado para un propósito no tiene nada que ver con algo divino o algo religioso Por ejemplo si usted va a Israel Usted entra a una casa y sacan la vajilla que nunca se usa Los dueños de la casa van a decir No, es que esa vajilla es kadosh Digan todos conmigo kadosh, digan todos conmigo kadosh Significa que está apartada, consagrada para un propósito especial De manera que es importante, muy importante entender algo Que una vajilla no se puede consagrar a sí misma Es consagrada por su dueño Y hoy hemos venido a decirle a nuestro dueño Ay Dios mío Yo no sé cuántos tienen un dueño Que se llama Jesús Hoy hemos venido a decirle a nuestro dueño Que consagramos a Venezuela para él De pronto alguien dice Pero apóstol ¿Cómo vamos a consagrar a Venezuela para Dios? Si hay mucha gente haciendo lo malo Es que no tiene que ver con la vajilla Tiene que ver con el dueño Es que no tiene que ver con los que están allá afuera Tiene que ver con la iglesia Si la iglesia se para y consagra esta nación Como lo está haciendo esta noche Cosas poderosas van a empezar a suceder Cosas poderosas vamos a empezar a ver Habrá alguien que dice amén Escúcheme No podemos nosotros dejar a un lado La misión que nos ha sido encomendada Imagínate por un momento toda una noche Un cuerpo, un cuerpo en Cristo Ministros, apóstoles, obispos Que hay aquí en esta noche Toda la noche consagrando esta nación a Dios Sabes que vamos a ver a partir del día de mañana Vamos a ver aires diferentes Vamos a ver que está pasando algo diferente En nuestro país Y hay varias cosas que quiero decirle rápidamente Que se necesitan para consagrar una nación a Dios Lo primero es que tenemos que recordar que somos sacerdotes ¿Dónde están los sacerdotes de Dios en esta noche? La palabra de Dios dice que hemos sido constituidos sacerdotes A favor de los hombres Cuando tú lees Hebreos capítulo 5 Verso 1 dice porque todos somos sacerdotes Si podemos proyectar el texto bíblico Dice porque todos somos sacerdotes Tomado de entre los hombres Es constituido Mira aquí está la palabra clave A favor de los hombres De manera que si usted es un sacerdote Si yo soy un sacerdote de Dios Estamos constituidos a favor de los hombres No se puede consagrar una nación No se puede consagrar un estado Y no se puede consagrar una familia Si estamos en contra de los hombres Hoy hemos venido a consagrar una nación Y entendemos que en esta nación Hay distintos tipos de creencias religiosas Distintos tipos de creencias ideológicas En esta nación hay quizás gente en todas las áreas Que tienen una ideología contraria a Dios Tenemos que entender que hay gente Que quizás está haciendo lo malo Y lo que no le agrada a Dios Pero sabe una cosa Si nosotros somos sacerdotes de Dios Nos vamos a poner entre Dios y los hombres En medio de Dios para proteger a los hombres Y decirle hemos venido a hacer un vallado A favor de nuestra nación Venezuela No importa lo que esté pasando con los hombres Lo importante es lo que pase con el sacerdocio Cuando nosotros vemos el caso de Lot Es impresionante Lot que era un sacerdote No cumplía su función sacerdotal Cuando tú ves dice la Biblia Que el clamor contra Sodoma y Gomorra Subía delante de Dios Había alguien clamando contra Sodoma No a favor de Sodoma Dios busca a su amigo Abraham Porque a Dios le apasiona restaurar naciones Restaurar familias, restaurar vidas, restaurar individuos Quizás usted está aquí en esta noche Y necesita restauración Bueno te la tengo Esta noche Dios te va a restaurar Y vas a salir diferente a como llegaste Pero sabes una cosa Hoy hay un pueblo Que ha puesto al lado las diferencias Y que nos hemos puesto en la brecha No para pedirle a Dios No para aclamar en contra de Venezuela Sino que hoy hemos venido a este lugar Nos hemos parado en este estadio Como sacerdote para orar Y para aclamar a favor de Venezuela Yo no sé Aleluya cuál es tu grado en la iglesia No sé si eres apóstol Si eres pastor Si eres diácono Pero lo que yo sí sé Es que tú eres un sacerdote Habrá alguien Habrá algún sacerdote aquí Que alaba la gloria de Dios Amado lo segundo Que es para consagrar una nación a Dios Tenemos que sanar nuestros corazones Quiero que le digas al que tienes a tu lado Hay que sanar los corazones Cuando nosotros estudiamos el libro de Jonás Encontramos que había una nación Que se había pervertido hasta los límites Era una de las naciones más crueles de la época Que habían pasado la raya del pecado De lo malo Que habían transgredido las leyes de Dios Como les daba la gana Y vemos a Dios que levanta un hombre A un hombre que dice la Biblia Que él mismo declaró Que temía a Dios Y que era hebreo Y cuando estudiamos las escrituras Dios levanta a este hombre llamado Jonás Y le dice ve y pregona Contra esa ciudad Porque si no se arrepienten En 40 días la voy a destruir Pero sabe una cosa Pastores Ministros que están aquí A Jonás no le gustó la instrucción Y Jonás se fue y escapó de la presencia de Dios Porque el corazón de Jonás estaba herido De ver el pecado de Nínive De ver la maldad de Nínive Desde el Rey Los súbditos Todo el palacio real Todos los habitantes se habían corrompido En gran manera Y yo me imagino que las conversaciones En Jerusalén Era orar contra Nínive Para que Dios destruyera Nínive Y cuando Dios levanta a Jonás Para hablar y salvar a Nínive Jonás no hizo eso Jonás se fue Se fue al otro extremo En vez de ir al este Huyó al oeste Y sabes que pasó amados Dios cuando se empeña En levantar y en bendecir una nación Dios hace hasta lo imposible Para levantarla y para bendecirla La gente de Nínive Estaba corrompida Los políticos estaban corrompidos Toda Nínive estaba corrompida Pero el problema no era Nínive El problema era el corazón del profeta El profeta estaba herido No podemos consagrar una nación Apóstol Ignacio Con un corazón herido Con gente en las iglesias herida No podemos consagrar y levantar Una Venezuela con gente dolida Y usted dirá Es que estoy enojado Porque se me fueron mis hijos Es que estoy enojado Porque me quebró el negocio Es que estoy enojado Porque mi condición económica bajó Estoy muy enojado Y cuando usted lee el libro de Jonás Dios le hace una declaración a Jonás En el 4.4 Y le dice a Jonás Que ganas tú Con enojarte tanto Hay gente que vino a este lugar Muy enojada Hay pastores que quizás están enojados Por situaciones que estamos viviendo Pero hoy el fuego de Dios va a caer Hoy algo va a suceder Donde la gente Va a ser sanada de sus corazones Y gente que quería irse De esta tierra Va a salir Como una idea diferente Suave Gente que quería irse De esta tierra Se va a ir mañana Cuando salga el sol Que representa el sol de justicia Con una idea distinta Y Sabinista es muy enojado Por todo lo que has tenido que pasar Pero Dios te dice hoy Que ganas Con enojarte tanto Entrega tus cargas al Señor Entrega tus molestias a Dios Entrega todo aquello Que te ha sucedido a Dios Y tú sabes que va a suceder Que te convertirá En un profeta Ay Dios mío Yo no sé si alguien Te convertirá Dios convertirá tu boca En una boca de profeta Y hoy con el corazón sanado Perdonando Amando nuevamente a esta tierra Hoy entre todos La vamos a levantar Y vamos a decir Que importa Lo que hemos pasado Que importa Las dificultades Pero hoy entre todo El pastorado Y todo este pueblo Hoy vamos a levantar A Venezuela Y vamos a decirle Hoy la consagramos A Dios Y lo tercero Para consagrar una nación Es tener entendimiento De la gracia divina Diga conmigo Gracia divina Grite lo más fuerte Gracia divina Mira el problema De Jonás Es que el corazón De Jonás Estaba lleno de ley De juicio De Dios Para el que se equivoque Pero ese no era El corazón de Dios El problema De Jonás Es que Jonás Quería ver a Nínive Como tenía Su corazón dolido Molesto Enojado Quería ver a Nínive Vuelta a cenizas A sus gobernantes A sus líderes A los habitantes A la abuela Al abuelito A todo el mundo Vuelta a ceniza Pero sabe una cosa Dios le dio Una lección A Jonás Jonás significa Paloma Lo menos que tenía Era eso Porque la paloma Es mansa Una acción Contraria A su propósito Hoy yo vengo A decirle Que no podemos Caminar en contra De nuestro propósito No camines En contra Del propósito De la iglesia El propósito De la iglesia Es restaurar El propósito De la iglesia Es perdonar El propósito De la iglesia Es levantar Y el propósito De la iglesia Es sanar Y una sanidad Grande viene Sobre nuestra nación En los días Que están por venir Sanidades Que no se han Escuchado En nación alguna Son las que están A punto De empezar A suceder En Venezuela Y cuando Jonás Pregona El rey Se arrepiente Su corte Y da un edicto Y manda Todo el mundo Ayunar Cuando el que Tenía que ayunar Era Jonás Bueno Ayunaron otros Pero sabe Que sucedió Ese día Vino la misericordia Pastor Como se llama Eso Gracia divina Levante su mano Y diga Gracia divina Sobre Venezuela Quizás Usted Ha estado Esperando Que Dios Mate a alguien Que Dios Haga algo Que Dios Destruya algo Y Jonás Estaba así Oído iglesia Dice Y salió Jonás De la ciudad Y acampó Hacia el oriente De la ciudad Y se hizo Allí una enramada Y se sentó Debajo De ella A la sombra Hasta ver Que acontecería En la ciudad Jonás En su obstinamiento Y en su espíritu Suicida Se sentó En una loma Esperar Que Dios Cambiara De parecer Y enviara Fuego Pero sobre Nínive No llovió Fuego Ay Dios Mío Yo no sé A quien Dios Le está hablando En esta noche Sobre Nínive No llovió Fuego Y los que Han apostado A la destrucción De Venezuela Se van a quedar Con los Crespos Hechos Y los que Han apostado A la destrucción De este país Se van a quedar Esperando Los que apostaron Contra Nínive Se quedaron Embarcados Jonás Se quedó Embarcados Porque de la loma Él esperaba Ver que cayera Fuego Pero fuego No cayó Tú sabes Que cayó Cayó Una lluvia De gracia De gracia De gracia Sobre los que Él Le parecía Que no merecían La gracia Sabes Que va a pasar En Venezuela Va a caer Una lluvia De gracia De gracia De misericordia Y los que Han profetizado Mal sobre Esta tierra Los que han Hablado De peste De destrucción De terremotos Que Dios Trae juicio Se van a quedar Con los Crespos Hechos Porque hoy La iglesia Se movilizó Se movilizó Se movilizó Yo no sé Si hay alguien Que está Alabando a Dios En esta noche La iglesia Se movilizó La iglesia Se paró Para levantar La nación Y consagrarla Al Rey De los cielos Habrá alguien Que puede levantar Sus manos Y adorar Al Rey En esta noche Y en estos Cinco minutos Que me quedan Quiero leer Zacarías Capítulo 3 Verso 1 Al 5 El pueblo De Israel Vivía una Descomposición